¿Qué es la recuperación de los procedimientos abiertos y como se hacía hace algunos años? Estos requerían de movilizaciones prolongadas, incluso diferir el apoyo, es decir, no podía caminar el paciente, primero se operaba un pie y luego el otro. Y con esta técnica el paciente en general puede salir caminando con el uso de zapatos especiales y bueno, caminar para sus actividades de la vida diaria. Evidentemente hasta que se retire el vendaje ya se puede usar calzado convencional, que esto es aproximadamente entre cuatro y seis semanas dependiendo del caso específico. Gracias. 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 Gracias.